Buenos días queridos alumnos míos y todos ustedes que puedan estar interesados en cómo imprimir de manera eficiente en AutoCAD 2020. Muchas de estas cosas son pertinentes para versiones anteriores, pero voy a estar usando el 2020 porque agosto de 2019 es la versión más reciente de AutoCAD. Comencemos. Como siempre, antes de cualquier cosa me gusta revisar en qué unidades estoy. Estoy en metros, tres puntos decimales, bueno, tres dígitos significativos, no, vamos a ponerle tres. ¿Por qué? Porque en dibujo arquitectónico rara vez necesitamos presentar dimensiones que tengan una presión más detallada que un milímetro. Entonces con tres dígitos después del punto decimal es más que suficiente. Vamos a comprobar a ver si realmente mide eso. El plano está en metros. Punto 15, 15 centímetros para un muro, pues parece que está bien. Ok. ¿Qué más? Ya estoy viendo aquí mi origen. Siempre conviene que el origen esté cerca de donde estamos dibujando. Por muchas razones, pero la principal es porque entre más lejos las cosas del origen, menos precisión va a tener a la hora de exportar nuestros dibujos a alguna otra plataforma o software. O etcétera. Ahora. Ya vimos que sí están bien las unidades. El origen está bonito en su lugar. Parece que no hay tantos layers misteriosos. Parece que todo está bien. Vamos a llegar a un resultado parecido a este. Como podemos ver, tenemos nuestro pie de plano y nuestras vistas de nuestra planta baja, planta alta, azotea. Y eso está organizada en sus escalas respectivas, en su escala respectiva y que no tiene que corresponder a cómo están organizados aquí. Inclusive aquí hay dos minicosas que son las perspectivas. Y esas manejamos la escala de manera independiente que para estas. Si estuvieran a la misma escala todas, todas estas tendrían el mismo tamaño que como se ven aquí. Y como se pudieron haber dado cuenta, eso no sucede. ¿Cómo podemos llevar a este resultado? Pues vamos a ver. Aquí tenemos otro layout que no nos sirve. Lo voy a borrar. Y voy a hacer uno nuevo. Le voy a llamar plano. A imprimir que este puede ser el nombre que ustedes quieran. Entonces puede ser a lo mejor el A102, que ese es el A101, A101, perdón, 112 en 90 por 60 centímetros. Entonces, necesitaríamos configurar este en botón de la derecha, Page Setup Manager. ¿Cuál queremos configurar? Ese, ¿verdad? El A102. Le ponemos modify. Lo vamos a imprimir a PDF. Y podemos... ¿Por qué PDF? Porque para todos los que no somos magnates no tenemos nuestro propio plotter. Lo vamos a imprimir a otro lado. Podemos utilizar este que ya viene aquí. De Microsoft o el de AutoCAD. Pues nada más para ponerle... ¿Por qué convendría el de Microsoft o ese? Porque en el de Microsoft no vienen muchos tamaños de papel. Y en el de AutoCAD. Sí. Ahora, ¿cuál de estos es el de 90 por 60? Si usamos nuestra calculadora 36 por 2.54 son 91.44 y 24 por 2.54 son 60.96. O sea, 91 y cacho más 60 y cacho. Si llegan a medir alguna vez su hoja de supuestamente 90 por 60, se van a dar cuenta que no mide 90 por 60. Mide un poquito más. Mide eso. Porque eso viene de un estándar de papel que adoptamos nosotros de Estados Unidos, que es este de 36 por 24 o el tamaño D. Ahora, incorporamos este tamaño, pero estamos nosotros trabajando otro tipo de unidades. Entonces, ya definimos que es la escala en milímetros y lo vamos a dejar aquí uno a uno. Ténganme paciencia. Yo sé que son... Estábamos diciendo que las unidades de nuestro dibujo eran milímetros. Digo, perdón, en metros. Pero, si se fijan, además, aquí no vienen metros. Nada más vienen pulgadas y milímetros. Tenemos que hacer una conversión, pero vamos a dejar que AutoCAD haga la conversación por nosotros. Ahorita, lo único que voy a cambiar es esto a monocromático. Y, por si las moscas, este que lo transparente lo ponga transparente. Y ya. Voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a borrar. Y ahora sí, ya tenemos nuestro espacio para hacer nuestro pie de plano, para insertar nuestras cosas, etcétera, etcétera. Ahora, por conveniencia, voy a agarrar este pie de plano, que es un bloque que se llama GANOTTLB. Entonces, vamos a insertarlo. Si no está así su menú, no se preocupen, pueden inscribir insert. Y lo buscan aquí o en alguna otra pantallita donde se les parezca. Vamos a hacerlo aquí. Era el GANOTTLB. RecentBlox. RecentCurrentDrawing, mejor. Aquí está. A0Metric. Ok. Este. Filter. A0Metric. ¿Y dónde lo va a poner? Va a poner por aquí. ¿Y qué me hizo? Me lo puso en una escala que quién sabe qué escala está. Uno, uno, uno. Y seguimos sin ver dónde está. Eso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo otra vez. Insert. Está aquí. La escala es 1, 1, 1. Rotación no. Entonces. Allí está a 1, 1, 1. Ahora, ¿por qué me lo está haciendo tan chiquito? Si medimos esto. Me está diciendo que está de 1.188. No sé en este momento para qué tamaño era esto. Lo que sí sé es que no es tan importante en este caso que tengamos un bloque. Vamos a poner esto al 0, 0. Allí está. No es científicamente importante saber en qué escala está nuestro pie de plano porque eso no lo vamos a medir. Vamos a medir todo lo que esté aquí adentro. Entonces, ahorita, para este caso, vamos a hacer un truco que es escalar con referencia. SC de escalar. Este es el punto. Y me está pidiendo ahí referencia. Y mi referencia es que de aquí a aquí, mira. Y aquí podemos ver que este pie de plano no está hecho para este tamaño de dibujo, pero vamos a suponer que sí lo estuviera hecho. Ahora, ¿qué podríamos hacer para que este nos funcionara para esta opción específicamente? Lo podemos explotar con X, con S. Lo estiramos y lo estiramos de aquí hasta acá. Ahí está. Ok, ya lo tenemos escalado. Yo, como no seleccioné en ese momento la imagen, vamos a escalarla de la misma manera. Otro truco seleccionándola. Le pongo la cajita. Me pone abajo stretch. Le pongo espacio. Move, espacio. Rotate, espacio. Scale. Y una vez más le pongo referencia. Y mi referencia es que de aquí a aquí. Quiero que mida. Aquí. Ok. Supongamos que ya quedó esto. Ahora, para garantizar que este que nos representaba el borde de nuestro papel no se imprima, lo necesitamos mandar a un layer que no se imprima. ¿Qué layer no se imprime? Def points. Y de hecho, como está escondido, ya no lo vemos. Ahora sí, ya podemos empezar a hacer nuestras vistas. Vamos a hacer otra cosa de una vez. Vamos a crear un layer que nos sirva para ir colocando nuestros diferentes pedazos de nuestro plano. Le voy a poner portales porque es como una ventana hacia otro universo, hacia el universo de nuestro diseño. Y aquí le voy a quitar la impresorita para que se imprima lo que esté adentro, no el contorno. Aquí lo tengo. Pongo aquí palomita. Y le cierro. Ok. Ya podemos empezar. Estoy en portales. By layer. Y le pongo mView. Y primero voy a hacer uno al azar porque no sé en qué tamaño va a quedar. Y ya se puede ver que tenemos todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la escala que nosotros necesitamos? Y es más, ¿cómo ponemos esto en la proporción? Y que sea una proporción que podamos repetir y que nos calcule solito AutoCAD. Ahora, necesitamos estar dentro de esto. Le picamos donde esté esto de acá adentro de ese contorno dos veces. Y ya nos aparece aquí un numerito con unas escalas. Le voy a poner aquí Custom. En este caso, yo quiero que quede uno a cincuenta. No viene ninguna con uno a cincuenta. Entonces, le voy a poner Add. Otra cosa. Si están haciendo un dibujo que habían... A ver... Aquí se van Start Drawing. Acá Dizzo. Aquí vienen estas escalas. No las usen. Porque estas están definidas para cuando tus unidades... Units... Están en milímetros. Entonces... No nos sirven. Las tenemos que hacer desde cero. Tomando en eso en cuenta, me voy a ir a Custom. Puedes seleccionar todo esto. Y le voy a poner Delete. Y ahora sí voy a añadir mis escalas. Uno. A cincuenta. Y aquí está todo el truco. Las unidades del papel... O sea, de esto de acá... Habíamos visto que están en milímetros. Y nuestro proyecto está dibujado en metros. Entonces, ¿cuántas unidades del papel... Corresponden a una unidad de nuestro proyecto? Y aquí es simplemente el número de la escala. O sea, uno a cincuenta son mil a cincuenta. Y aquí es... Asimismo... Para uno setenta y cinco son mil y setenta y cinco. para 1 a 20 perdón, 1 a 20 son 1000 a 20 para todo es 1000 del lado izquierdo y su escala que quieren del lado derecho, así de fácil vamos a ponerle aquí 1 a 50 y ya le podemos seleccionar aquí y así de este tamaño nos queda la escala 1 a 50 le pico aquí afuera y ya tengo mi vista de planta baja si lo selecciono ese le pongo espacio y luego aquí copy tengo estas dos vistas que están copiadas, pero si le pico aquí y me arrastro para acá lo voy a hacer a propósito así para que se vean ya está la planta baja y la planta alta ahora, ¿cómo puedo alinear esto? hay varias maneras una es aquí afuera pongo una línea o es más la del eje para eso no sirven los ejes pongo esto esta la selecciono que me lo mueva y aquí aquí y ya quedó alineado y si queremos que este se vea bonito que es irrelevante pero lo vamos a hacer así ya quedó ya lo tenemos esto en 1.50 este en 1.50 este ¿cómo sabemos a qué escala está? lo seleccionamos aquí está standard scale 1.50 este 1.50 ya podríamos entonces escribirle aquí escala 1.50 en nuestro layer ahora rápido si por alguna razón como si estos fueran planos de instalaciones aquí y planos de no instalaciones acá o viceversa ¿cómo podríamos hacer que un layer apareciera en un lado y otro y no en otro? a ver voy a regresarlo esto hacia acá expongamos imaginémonos que este es para el arquitectónico y este es para instalaciones y en el de instalaciones no queremos ver los ejes que es medio absurdo pero podría ser podemos esconder layers por cada uno de estos portales si no sabemos su layer entonces aquí vamos a buscar este de grid y si lo esconden con este iconito en donde esté remarcado de negro le va a hacer caso a ese iconito más bien a ese portal podemos ver que aquí se sigue viendo y aquí no si no lo hacemos así me lo esconde en los dos y así nada más lo esconde en ese otra cosa que podemos tener es este que esté 1.50 y este esté por ejemplo 1.20 podemos inclusive estos girarlos entonces en esta vista está en esta disposición en esta está en la otra disposición pero a la escala que querramos inclusive la misma escala pero con una alineación distinta entonces ya que tenemos todo esto como vamos a mandar imprimir plot ahorita vamos a ponerle continuar y que le vamos a cambiar de aquí algo nada a menos que claro estos colores representaran algunas calidades de línea entonces allí tendrían que ponerle aquí en new empezar de cero next hola y aquí pondrían buscarían su color como en este caso el color uno que es el color rojo que se imprima en negro y que tenga una calidad de línea por decir algo de punto siete y lo guardan ahora le voy a poner cancel porque yo no quiero eso y ya si le ponen ok simplemente le ponen aquí el nombre que quieran para su planito y ya tienen su pdf que pueden mandar a imprimir para su no